Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a ¿Qué Mañana? Hola a todos. Uy, casi me muero. Muy buenos días. Bienvenidos a ¿Qué Mañana? De repente se me atravesó algo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Me gusta el Luquete Chomba en Mariano Pelindo. ¿El Luquete Chomba? El Nero te sienta bien. Tenías acostumbrado al cuello redondo. Y hoy teníamos con Chomba y la verdad que te quedamos bien. Temí mucho lo que iba a decir Maia porque dijo el Luquete Chomba. Y yo iba a decir que es el Luquete Chongo, pensé que iba a decir. Luquete Chongo nunca. Te ha ajustado. Una cosa ajustada, ¿no? Aparte vos sabés que yo soy todo ajustado, sabés lo que soy. No lo pierdas ver. ¿Estás ahogado con este botón? No, querés que lo suelte y te pone mal, ¿no? No sé cómo te queda. Chicos, me gusta ese botón por minuto. Una moda. Bienvenidos a la moda de peludo. Ay, los luches todos hasta arriba. No. Mirá, ¿a quién empiezan los All Black? Pregúntanos, mirá. No. Todos hasta arriba, mirá. Todos hasta arriba, no. A ver, a ver, a ver. Está estangulado, pobrecito. A ver, a ver. Un ex pilar de ranking. Así, estangulado. Ahí está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es un programa de co... Parece la jaula de la moda, ¿viste? Me deja la jaula, malo chico. Hacé el caca, dale. A ver, a ver, a ver. A mí por lo menos me gusta. A mí por lo menos me gusta. Gracias por darme la pinta. Bueno, escúchame. Es como gritamos, ¿no? Por una chompa. Por una chompa. Es un boroto, ¿no? No está pasando nada. Es un alboroto. Es un alboroto. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a tener de todo hoy, ¿eh? Vamos a tener información, vamos a tener recetas. Vamos a tener música en vivo también. Sí, María Noya aquí. Gran artista, no visita. Ya les voy a contar todo. Dale. Ya les voy a contar todo. Ya vengo para acá. Vamos a hablar de recetas, ¿eh? Se acerca la cámara, se acerca la cartulina, lo cual es importante también a esta altura de la vida. Venite, venite. Ahorita sí viene la cartulina. Ven, ven, ven. ¡Lo sabes, eh! ¡Puesa! Sos muy amables, porque no tengo los deberes de lejos. Eh... Juani arranca cocinando. Dulce. Dulce. Un... Una tarta que no es tarta. Eh... Empezamos así. Hoy, amor. Medio... No, es un clafoutis, un clásico francés. Clafoutis. Clafoutis, exactamente. Es uno de los postres más fáciles de hacer. Y se come fresco. ¿Viste que está entrando el calorcito? Sí, empieza el calor. Y lo vamos a hacer con arándanos, pero te vamos a dar otras posibilidades que siempre hay variantes. Es muy rico. Y vamos a hacer una ganache también de arándanos para acompañar. Pero está bueno porque es fresco y muy fácil de hacer. Clafoutis. 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 Tenemos acá la experta. Sí, por favor. ¿Cómo? Clafoutis. Clafoutis. Perfecto. Ale, ale, ale. Pollo picante. Sí. Maní y cacao. No entendí que el cacao es el postre. No. Bien. Estamos hillerizados esto, ¿eh? Va todo junto, va todo junto. Este es un clásico. Hago mucho en mi casa. Este, vos lo probaste una vez porque yo lo hice hace muchos años, hace un par de años. Cuando vino uno. Sí. Lo probaste. Lo probaste y te gustó mucho. Mirá. Y te gustó mucho en ese momento. Yo bueno que te acuerdas porque yo no me acuerdo. Sí. Es más o menos. Bien. Bueno, entonces sí. Entonces vamos, me gusta, lo pruebo. Está muy bueno, ¿eh? Lleva chocolate, lleva un poco de cacao, queda muy rico. Es una comida media mexicana, tiene como una mezclita, como un mole. Bueno, los moles es a base de cacao. A base de cacao, de chocolate, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Si yo lo probé y me gustó, entonces está bueno que lo hagamos de nuevo. Está bueno. No me acordaba, pero está bien. Tiene que haber hablado un poquito, ensayado un poquito antes. Después no pasamos la rutina. No. Llegamos re temprano, pero bueno. Esto es, sí. Nos ocupamos de otras cosas. Esto es obvio. Un clásico de la gastronomía argentina mezclado con un clásico de la gastronomía coreana. Sí. Un asado un poco. Un asado banderita hecho a lo coreano. Que me perdone la comunidad coreana si se sienten los sentidos. Un asado banderita hecho corean style. Sí, corean style. A mi manera para mí es una de las más ricas maneras de comer carne. Es impresionante cómo hacen los coreanos esta carne. Y tiene su secreto porque hoy todo es postre. Hoy todo es postre, ¿viste? Fijate que verduritas. Y no verduritas hay en el marinado. No, no, hay ahí. Ah, ve un kiwi. Sí. En el marinado. Y acá está el asado banderita. Ya está marinado, adelantado, pero vamos a hacer paso a paso. Está bueno. Pero mirá también hay otras. Es espectacular. Ponte de manzana. Bueno, bueno. Polémiquísimo. Me gusta. Me gusta, me gusta. Polémica. Está muy bien, está muy bien, chicos. Es así. Es así. La gastronomía va para lugares diferentes, para lugares diversos. Hay que abrirse. Hay que abrir la cabeza, hay que abrir los sentidos. ¿Eh? Y... Ojo, no habrá todo tampoco. No. No, no. De a poco. Viene el doctor Romero. La alimentación en nuestros animales. No. Me gusta. Qué lindo. Y la música en vivo con Vitín. Vitín Martocha, que va a estar haciendo la trastienda dentro de muy poquitito, en unos días, y nos lo va a contar. Y vamos a tener música en vivo. Es gran música, Vitín. Está bueno. Así que vamos a arrancar con todo. Arrancamos con Agus, una información. Vamos. Marian, con mucha información esta mañana de lo que está pasando en este momento, chicos, porque se está ocurriendo, está transcurriendo, en este mismo momento, la reunión entre Javier Milei y el presidente Alberto Fernández. La primera foto juntos. La peor de las ondas. 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 Acaba de comenzar la transición, ¿eh? Entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Está bueno. Yo creo que, la verdad, vale el comentario. Qué caripelas, ¿no? Lo que están diciendo, chicos. ¿Sabés cómo están con la peor? Pero, chicos, es un buen gesto, por lo menos. Tiene que pasar, obviamente. No, Agus. Creo claramente las dos cosas que están diciendo. Porque me parece, a ver, menos mal que esta foto se dio. Claro. Menos mal que esta foto se hizo, porque estamos en momentos donde, claro, hay mucha incertidumbre, mucha convulsión. Bueno, pero el pueblo no tiene la culpa de nada. Los presidentes se tienen que juntar, arreglar sus temas y para adelante. No. Por eso. Pero no, a lo que me refiero no es personal. Acá nunca se trata de lo personal. No. Ellos que estén con la onda que quieran, digamos. Aparte, si sonreían, iban a decir, che, ¿cómo se van a reír con todo lo que está pasando? Claro, claro. Y lo van a decir siempre. No, bueno, pero igual es llamativo el nivel de gesto a gusto con el que están ambos, Pero es una foto seria. En esta reunión. Sí, claro. Están ahí como... Aparte, muy temprano. Tempranito, desayuno, con agüitas, nada más. No hay nada. Un café. Me gusta el lugar. Es la hora que sale a hacer pichindilan. Esta es la residencia presidencial de Olivos, donde ahora seguramente correrán los perros de Miley, cuando seguramente se mude a este lugar, ¿no? Todos los perros de Miley. Iban a tener parte ahora. Tienen tema. Yo creo que entre los perros y qué se cogen. No, mi amor, las mujeres son actrices. Las dos. Fabiola es actriz, Fátima es actriz. Bien, me gusta. Lo cierto es que comenzó la transición. Son momentos, obviamente, de incertidumbre ahora en el país. Son las 10 de la mañana. Acaba de comenzar la apertura de los mercados. Vamos a ver qué pasa. Si hay algún tipo de palabra pública del presidente saliente, del presidente entrante, en un rato nada más. Sería oportuno, ¿no? Para ver, bueno, digamos que esto que está ocurriendo ahora y que es la reunión finalmente de los dos mandatarios, bueno, tenga una normalidad de aquí al 10 de diciembre. Lo que sabemos es que los equipos técnicos ya venían con bastante fluidez, además. Bien. Conversando desde el triunfo de Javier Milei. Digamos, esta es la primera vez que se ven ellos a solas, además. Y nos muestran a todos esta foto. Si ustedes se acuerdan cuando fue la transición anterior. Esta foto, Agus, esta foto está buena para todos nosotros. Está buena para el mundo, también. Obvio. Por todo esto. Normalidad. Que es un poco lo que dice Maya también, que me parece que es a tener en cuenta. Y es, obviamente, esto es lo que debía ocurrir. Claro. También parte de... Pero bueno, en un momento en el que no sabemos qué va a pasar hoy con los mercados, no sabemos qué... Tampoco lo veíamos demasiado al presidente. Tampoco lo estábamos viendo al presidente. Tampoco lo estábamos viendo al presidente. Para nada. Bueno, mañana las tapas están viejísimas. Agus, es el momento. ¿Se espera que haya una conferencia de prensa o algo? No se sabe. No, por ahora no se sabe. Viste que todos vamos pisando sobre seguro despacito. Sí, es verdad. No tenemos anticipación. Se supone que habrá como mínimo un comunicado. Bien. Por ahora el único comunicado que se difundió, no hace falta ni que lo pongamos, es totalmente protocolar. Es de presidencia actual, digamos, de la presidencia de Alberto Fernández. Allá estamos trabajando en vivo. Esta es la cámara en vivo en la residencia presidencial de Olivos. Bien. Por ahí saldrá Javier Milei cuando termine esta reunión, que no terminó todavía. Está ocurriendo porque acaba de comenzar la transición presidencial. Lo que digo es que hubo un comunicado que decía, simplemente se reunieron los mandatarios. No dicen nada, es protocolar, no se ni siquiera... Transición, digo que hoy comience, que llevará un par de semanas hasta el cambio oficial de mando el 10 de diciembre. El próximo 10 de diciembre, cuando asume el presidente Javier Milei electo por un amplísimo margen en la jornada de ayer. Lo único que les quiero agregar es que finalmente Sergio Massa no se va a tomar licencia. Ok, se había abarajado el celular. La tarde de ayer era verdaderamente muy llamativo que eso ocurriera, sí. Con lo cual, bueno, sigue en su cargo hasta el 10 de diciembre, estuvo reunido ayer con su equipo. En un ratito, si tenemos novedades sobre esto, por supuesto las vamos a contar, porque es el tema del día. Pero además, ¿saben qué? No, porque la agenda sigue, chicos. Y hoy tenemos el día de apertura de la venta de los pasajes de tren para todo el verano, ¿se acuerdan? Sí, es verdad que lo habíamos hablado. Maravillosos, bueno. Contamos eso en un ratito y si podemos mostramos imágenes de Constitución o algún lugar en vivo, porque hay unas colas impresionantes. Bien, perfecto. En un rato nos metemos con todo esto entonces. Ya se vienen los platos que te contamos que íbamos a preparar hoy en que mañana. Y se viene mucha información también de la mano de Daniel Gómez Rinaldi, del espectáculo de las celebridades y los influencers. Gracias, Mariano, por la presentación. Arrancamos ya con el sartenazo número 28.423, al hablar de casamiento. Amor, amor, amor. Decía de Lía. ¿Se acuerdan? Cuando decía amor, amor. Y también de Marta Serralima decía amor, amor, amor. Chicos, ¿por qué? Porque hay casamiento en la farándula. Y nos ponen muy contentos, pero esto me trae a la memoria. Cuando Pepito Silvian me invitó personalmente al casamiento con Nahuel Lodi. ¿Te acordás? De acuerdo. Ese fue el polémico. Polémico, claro. Te mando un beso, Pepe, que después se pararon. Que hubo... Bueno, chicos, fue un nuevo casamiento, un nuevo anuncio. Esto lo comunicó el colega Gustavo Descalzi, desde Uruguay. El colega uruguayo contó que finalmente, al parecer, pusieron fecha de casamiento. Carlitos Perciavale, mi amor, con Jimmy Castillo. ¿Quién es Jimmy Castillo? ¿Quién es Jimmy Castillo? Es un conocido productor, comunicador de la televisión uruguaya, que trabaja hace mucho tiempo con Carlitos Perciavale, y que produjo muchos aspectos. ¿Ese? Ahí está ese chico calvo, así, o afeitado en su cabeza. Bueno, mi amor, lo anunciaron en el casamiento. Parece que Reina del Amor hace mucho tiempo que se conocían. Y, al parecer, Descalzi, nuestro colega, contó que últimamente, ellos notaban que la relación de amistad, el trato había cambiado, ¿entendés? Había como... De productor a figura, ¿entendés? Había como virado. Había virado, cambió el afecto. Se trastocó. Cambió la manera de relacionarse. Dice... Ya era con Rose. Exactamente. Bueno, ¿cómo se presenta este muchacho en las redes? Como dice... Qué lindo ese momento, ¿no? Que troca la relación. Parece que es... Él se llama así que ese. El futuro esposo, en su perfil de LinkedIn, dice... Escribió... Tengo una reconocida carrera, escuchen, ¿eh? Tengo una reconocida carrera como actor de teatro y TV. Productor de espectáculos, conductor de TV, eventos de interés general y comunicador que me permite proyectarme y crecer sin límites. ¡Epa! Había alguien sentado en la mesa. ¿Quién era? ¿Y alguien? ¿Cuál es? Ah, y... Gracias por soplarme. Te quiero eternamente. Mira. ¿Quiénes son los padrinos, Mariano? Los padrinos. Es fundamental esto. Porque se trata de mi amiga, Elina, la mujer de Eduardo Constantini. ¡No! Exactamente. Parece que ellos son los padrinos. Elina y Eduardo Constantini son los padrinos. Ahí están. Divino. Eduardo y Elina, que se convirtieron en una productora de moda impresionante. Así que, mi amor, ellos van a ser los padrinos porque son muy amigos. Mira qué lindo. Y Elina viven mucho tiempo allá y mucho tiempo acá. Claro, van y van. Y se casen de toda la vida. Le meten ferri, pim, 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 pum, pam. ¿Ferry? Sí, sí. En el micro, no. En el colonio. Bueno, chicos, me encanta. Carlitos Percivales, que se casen con Jimmy Castillo. Chicos, no me gusta. Yo hoy no voy a contar lo que dicen. ¿Qué no te gusta? Hoy no voy a contar. No, dale, dale. No, no, no. Porque yo desde acá tengo amor, amor, amor por esta pareja. Más adelante, bueno, el tiempo dirá. Dirá. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las malas lenguas? No, no me hagas decir. Pero ahí medio lo dijo. El tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Una vez respondí yo. ¿Qué? A ver, al aire. ¿Hoy? No, no, no. Hazte una pregunta de la prensa. Hoy es para siempre. Hoy. Hoy, claro. Hoy es para siempre. Y me dijeron, ¿y mañana? Bueno, no, no. Qué feo. Qué feo, Pilar. Es que mañana nunca sabe. Es que nunca sabe, mi amor. Hoy es para siempre. Nadie, nunca sabe. Nadie. Mañana en dos minutos, no puedo ver. Es como la foto, chicos, que es ahora. Claro. Hoy es para siempre. Bueno, Maya. Vendo. Venta, venta. Escuchame. Vendiendo durax un león. Escuchame. La selfie, ¿saben lo que es? Sacarse la auto foto. Sí, así, mira. De hecho, en un momento hubo palito de selfie. Claro. En un ratito hay una muy conocida a nivel mundial que se autoproclama como la inventora de la selfie hace 17 años, pero les voy a contar que está muy equivocada. Así que en un rato te voy a contar quién inventó la selfie y esta quién es, que se adjudica ese mérito. Bien, perfecto. Hablamos de selfies, entonces. ¿Quién la inventó? Sí. Ojo. Qué bueno. Yo les voy a contar algo. Yo hacía un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba? Pará. 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 No hay tabla de herradores. Nadie sabe cuánto volante. María Anzolita siempre dice, es una gran actriz, mi amor, dice, tengo más fracasos que éxitos. Claro, pero es que hay donde aprendés. Es que aprendés en el fracaso. Cuando un programa hace 50 puntos, como hacían los hermanos, ¿qué vas a cambiar? ¿No cambias nada? Cuando viene rayita, rayita, y decís, chicos, nos quedamos todos sin trabajo. Ahí aplica la creatividad. Bueno, la desesperación es la madre de la creatividad. Una gran frase. Bueno, chicos, un postre francés que hace Juani, un asado banderita, pero el estilo coreano que hace Kari, un pollo picante con chocolate que hace Ale Temporini. Para mí, no quiero decir nada, pero se cayeron todas las recetas, salieron mezcladas y hoy hicieron lo que pudieron. Porque está todo rarísimo. Pero dicen que está muy rico, ¿eh? Si deseas vender tus joyas, relojes son brillantes, tallas antiguas, en lugar de confianza, con oficinas privadas, cámara y seguridad. Tienen horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 15 a 19 y los sábados de 10 a 14. Están en la avenida Río Davi a 64. Martochia, que el 24 de este mes, en unos días, se presenta en la trastienda y muchas cosas ricas en que mañana. Pausa, ya venimos, no se vayan. En un rato, un bode chiquititas estamos de vuelta en que mañana no se vaya. ¡Vaya! No será fácil decirle a mi boca que... Terra Fértil, multiplicamos naturaleza. Telequino vacante. 500 millones de pesos, más un viaje por Argentina. Tour de compras inolvidable por Miami. Dos casas, un crucero por Brasil. Un viaje a Europa, merecido descanso en Spa de Lujo, un crucero por el Mediterráneo, una camioneta, un viaje por el Caribe, dos autos y la oportunidad de ver a tu artista favorito en Estados Unidos. ¿Y si esta semana te toca a vos? Me dieron cuenta con solo verme que soy tan crudo como mi padre y que no hay nada que me interese más que pararme y mandarme al frente para poderles cantar. Que los parte de los negueros y la estampida de las guitarras, de rugir mi origen norteño y por mi sangre un buen desfiestero ya no puedo controlar. Les entrego para comenzar todo lo aprendido en mi tierra natal donde el amor gana sobre los demás y la luna canta cuando el sol se va. ¡Sí, señores! ¡Sue! Y el alma vibra cuando una zamba con sus pinceles pinta mi raza que mi voz no olvidará. Les entrego para comenzar todo lo aprendido en mi tierra natal donde el amor gana sobre los demás y la luna canta cuando el sol se va. Traigo la copla que canta el viento y la ternura de los amores, la luna clara sobre los cerros, la sangre en la puesta de sol. Baila en mis venas el ritmo arisco de las guitarras y bandoneones, golpe de bombo llevando el ritmo en la salamanca del corazón. Les entrego para comenzar todo lo aprendido en mi tierra natal donde el amor gana sobre los demás y la luna canta cuando el sol se va. Les entrego para comenzar todo lo aprendido en mi tierra natal donde el amor gana sobre los demás y la luna canta cuando el sol se va. Y la luna canta cuando el sol se va. Y la luna canta cuando el sol se va. Y la luna canta cuando el sol se va. Este amor llegó a su fin, todo lo que no pudo ser se quedó aquí. Y otra luna por llegar, y otro río de adiós se fue buscando en el mar, sí. Sin el beso de los dos ya no existe lugar aquí buscándonos, corazón hay que olvidar sin rocío sobre el jazmín, no llores más. Lo tenemos en vivo y vos lo podés ver en La Trastienda el 24 del 11, Vitín Martocha, Instagram, Vitín Martocha, condóblese en un ratito otros temas más y vamos a charlar un poquito con él y de esta gran fecha que se ve en La Trastienda y todo lo que se viene porque arranca con todo la temporada de festivales también, y de muchos shows y así que ahí lo vas a tener en un montón de escenarios y de eso vamos a hablar. Che, a un revolucionario producto para eliminar olores se llama... ¿Sabes quién dijo que se autoproclamó la creadora, la inventora de la foto selfie? Dice que fue Paris Hilton hace 17 años en una selfie, es verdad que sacó una selfie hace 17 años con Britney Spears, que ahora la vamos a ver a la foto, están haciendo así con un poquito de boquita seduciendo a la cámara. Entonces la posteó el otro día, dijo hace 17 años Britney Spears y yo creamos la selfie. Se auto otorgó ese premio, lo cual no es para nada cierto, porque no es la que la inventó, esto hay que decirlo, como te conté la fotografía existe desde el año 1826, imagínate que desde 1826 hasta ahora nadie amagó con una selfie. Si te parece, vamos a dar el título que corresponde al señor Robert Cornelius, de que año 1839, esta es la primer selfie de la historia. Este hombre que estamos viendo acá es un empresario americano que estuvo parado 15 minutos, bastante facha, ¿no? Estuvo parado, parece, bueno no voy a decir nada, estuvo 15 minutos ahí parado para hacerse la selfie, que obviamente no tenía, estábamos años luz de la tecnología que es hoy, pero bueno, esta sería la primer selfie de la historia. En 1865, ¿vieron en el Instagram cuando suben varias fotos, se llama el carrusel, que sacan varias fotos de una misma situación? Bueno, esto sucedió en 1865, ahí la estamos viendo, mirá que simpático también, esto era como una novedad para la época. La primera foto carneta. Claro, selfie giratorio se llamaba, ahora modernamente se dice foto carrusel, que sería algo así como lo que es un gif también ahora, viste, que se puede usar de distintas maneras. Bien. 1920, la selfie grupal, también se la adjudicaron la de los Oscars, que ahora la vamos a ver, pero tiene otro récord. Esta es la primer selfie grupal que hay más de una persona, y ahí es la primera vez que se puede ver también el brazo real de una persona tomándose una selfie, selfie quiere decir en inglés self, uno mismo, que se saca una foto. Esta selfie grupal es de un fotógrafo, el que se le ve el brazo derecho, del brazo derecho, es un fotógrafo muy reconocido, neoyorquino también, y en 1920 hizo esta selfie. Ahora, ni las Kardashian ni Paris Hilton fueron las primeras celebrities en hacerse una selfie, esta te va a encantar. ¿Quién fue el primero? Con apenas 23 años, en 1938, mi ídolo máximo, el señor Frank Sinatra, fue el primer artista, vamos a llamarlo así, en sacarse una selfie en la historia. Ahí con un espejo, se puede ver cómo se autorretrata a Frank Sinatra, muy jovencito, antes de que el éxito lo avasallara. La famosa foto del espejo. Exactamente. Y después de este, el otro artista, que también en esa época, en 1966, George Harrison, en el Taj Mahal, se hizo una selfie también, con apenas también 23 años, ahí lo estamos viendo, y acá ya empiezan las fotos a color, se empieza a ver un poquito más la tecnología, cómo va evolucionando, acordate de la primera que sacaba, que mostramos, a esta todo lo que pasó en el medio. Acá ya te diría que casi que tiene un angular, ¿eh? Sí, 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 una buena cámara. Una buena cámara, exactamente, ya color. Y después de esto, ¿qué pasó? Fue elegida la palabra del año en el 2013, ya venimos para esta época, ¿por qué? Por una fotografía que se sacó un astronauta. Vamos a verla también, y a raíz de eso se dio, ahí está la foto del astronauta, Buzz Aldrin se llama, la persona que estamos viendo, que se sacó la foto selfie desde el espacio, bueno, ahí fue la palabra del año, vos sabés que todos los años elige una palabra, en el 2013 fue eso. Como fue la palabra más famosa del año, digamos, al año siguiente, la selfie grupal más famosa de la historia, ¿te acordás cuál fue? Me acuerdo, la de los Oscars. La de los Oscars, exactamente, dirigida por Ellen, ahí está, Bradley Cooper, ¿quién va? Brad Pitt, Julia Roberts. Jennifer Lawrence. Jennifer, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, el que saca la selfie es Bradley Cooper, ¿eh? Sí, Kevin Spacey atrás. Adelante, Kevin Spacey, están todos, ¿eh? Lupita también, que tuvo así su momento épico, tuvo 2.8 millones de retuits, ¿eh? Es un récord absoluto, nadie ha llegado ni a rozar. Así que, bueno, estas son las selfies, digamos, de la historia. Pará, y no sé si alguien alguna vez juntó tantas celebrities en una selfie. De esa calaña, de esa cepa. Va para los récords. Porque esto es tope de gama, ¿eh? Tope, tope de gama. Tope de gama, hay un pedacito de Jared Leto, me dice por ahí, que también le suba, porque hoy Jared Leto es una cosa impresionante. Así que, bueno, esta es la historia de la selfie. No fue Paris Hilton, lamento informarle, sabés que mira el programa todas las mañanas, cuando la morning, desde Nueva York. No fuiste la primera, Paris Hilton, en sacar una selfie o varios antes que vos. Pero bueno, le vamos a dar el mérito, que fue la primera con Britney Spears. Bien ahí, bien ahí. Bueno, María, esta es la historia, entonces, de la selfie. ¿Vos cómo te llevas con eso? Yo bien, me llevo bien con la selfie. Sí, a ver, sacate una, así la subís a tus redes, para sellar este momento una selfie de Mariano Pelufo. Ahí está, ahí estamos, vamos, dale una selfie. Ahí está, ahora subo. Para cerrar esta columna que hablamos justamente de la selfie. No va a tener los 2.8 millones, pero vas a ver que va a tener sus repercusiones. En un rato, perdón, en un rato, ¿te querés ganar 2.500 dólares? Sí, claro, obvio, siempre. Te voy a contar, tenés que ver películas, pero ahora te voy a contar cuáles. Bien, me gusta. Un ratito, sí, sí, sí. Vamos todavía. Está muy bien. Che, yo después iba a buscar las selfies que me saqué cuando hacía un programa de tele. Contame. Que hacía un programa que se llamaba Verdadero Falso en Canal 13 en el año 2000. Y cuando terminaba el programa, yo tenía dos invitados por el programa. Agarraba una cámara pocket con rollo. Ah, claro, claro. No había digitales. Y le decía que nos sacábamos una autofoto. La autofoto, exactamente. Y las tengo todas guardadas. ¿Qué año recordame? Enero 2000. Mirá, bueno, bastante pionero, ¿eh? Sí, sí, así que las vi a traer, las vi a rastrear y las vi a traer. ¿Con quién tenés? Y ahí tengo con Prol, tengo con Karin Cohen, compañera de este canal. Tenés con gente que ya no está, pues, del 2000. Tengo gente que ya no está. Tengo con Eduardo de la Puente. Mirá. Tengo con... ¿Era acá? ¿O en Mar de Plata? Acá, en Buenos Aires. Buenos Aires, bueno. Tengo con Iván de Pineda. Sí. Tengo varias, la voy a buscar, la voy a buscar. La voy a buscar, la voy a buscar. La voy a buscar allá de atrás. Gracias. Bueno, che, en un ratito volvemos con varias más informaciones. Cuando estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo, ¿eh? Probá el nuevo Melatol Día Relax. Melatol Día Relax, Día Natural. ¡Futí! 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 Que seguramente nos estarán viendo... Obvio. ¿Vitines de ahí? Exactamente. De Chumbicha. Bien, un beso grande para Catamarca y Chumbicha. Bueno, arrancamos. Señor, arrancamos. Ya te digo el primer consejito. Dale. Horno precalentado, porque esto se pasa al bol y se manda directamente al horno. Bien. Y después te voy a dar bien los tipos de cocción. Estaba testeando los arándanos también, ¿eh? De cocción. Qué rico que son los arándanos. Los vamos a hacer con arándanos, pero vos podés hacerlo con frutilla, que estamos todavía en temporada. Se vienen los frutos rojos también, los podés hacer con frutos rojos. Se viene la temporada de cerezas, que son hermosas y son riquísimas, ahora en diciembre. Así que aprovechá para hacer este clasfutí espectacular. Se viene la fiesta nacional de las cerezas también, en los antiguos. En los antiguos, exactamente. Estuvo en los antiguos. Qué lindo, ¿no? Lindo, lindo. Qué bellísimo ese lugar. Cuatro huevos. Sí. Cuatro huevos, Mariana. Le vamos a agregar azúcar a esto. Ahí. Después vamos a decir bien las cantidades mientras voy mezclando. Hola, Barbie. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Barbie? Muy bien, muy bien. Tenemos cuatro huevos y azúcar 125 gramos. Perfecto. Le vamos a agregar toquecito de esencia de vainilla. Acá podés ir ralladura, sí. Podés jugar con cítrico, naranja, limón, si a vos te gusta. Yo en este caso le voy a colocar un toquecito de esencia de vainilla. Bien. Una cucharadita apenas de café de esencia de vainilla. Mientras sigo mezclando. Le vamos a agregar crema de leche. ¿Qué es crema de leche, Mariano? La mejor, che. Pero claro, la de los amigos de Tregar. Todos los lácteos que usamos en el programa son de Tregar, ¿eh? La crema de leche, los yogures, las muzarelas, los quesos. Riquísimos todos. Arroba Tregar OK. Subiste a la moficial. Ahí encontrás todos los productos. Seguilos ya en su cuenta. Y tregar.com.ar. Gracias, Tregar. Muy bien. Crema de leche, Mariano. Sí. Cómo se siente, cómo se huele ya la esencia de vainilla. Riquísima, riquísima, riquísima. Y acabo hoy con los secos, que es harina. Le pregunté también a Gonza si se puede reemplazar la harina por almidón de maíz y hacer el postre apto celíacos. Ahí la estoy mirando a Ale. Ale, ¿te dijo sí, Gonza? Que se puede. Bien. Sí, se puede. Así que se puede reemplazar la harina. En este caso tenemos harina 4 ceros. La misma cantidad de harina por almidón de maíz y es apto para celíacos. Bien, buen dato. Está probado y se puede hacer. ¿Cómo? Con el mix de harina mejor. Ah, con el mix de harina. Con el mix de harina acá nos agrega Ale, que es mejor. Así que está bueno también tener en cuenta eso. Le voy a agregar toquecito de sal siempre en lo dulce que realza y viene muy bien. Vamos a mezclar toda la harina. Y acá le vamos a ir mezclando los arándanos, ¿te parece? Ah, también, bien. Sí, sí, sí. Acá le vamos a agregar los arándanos, que puedes reemplazar por frutillas, como te dije. Esperás un poquito más. Ahora conseguís congelados los frutos rojos, pero ahora que se viene la temporada en diciembre también de frutos rojos, demoras adentro. Perfecto. Ya le incorporé. Obviamente te va a teñir un toquecito los arándanos. ¿Eh? La has ganado un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba escatimando de arándanos, ¿no? Me lo estaba guardando. Ah, esto está congelado. Esto está congelado, pero pueden ir igual. Sí, porque hacían ruido de canicas. ¿Te acordás? Ahí, ¿no? Claro, la cadía. ¿Era bueno? Sí, era bueno, era bueno. ¿Y ahí? No, ella no la tenía. Esta es para el comienzo. Es verdad. Para el comienzo. Sí, señor. Están congeladas, pero... Pero van igual, ¿no? Sí, van igual. Nosotros viste que acá el equipo guarda siempre para tener, así que mezclamos acá. Y ahora lo que vamos a mezclar, viste que yo le agregué la crema de leche primera. Primero, no le agregué todos los líquidos, me dejé, me recebé la leche para el final, para que no se te produzca grumitos, ¿eh? Bien. Entonces, vamos con el resto de los líquidos, que en este caso es leche. Correcto. Adentro. Mezclo un poquito por acá. Tenemos 125 de leche, igual que de azúcar. Exactamente. Gracias, Barbie. No, por favor. Mezclamos acá. Y decime si no es fácil esto. Divino, facilísimo. Es espectacular. ¿Y arándanos cuántos, Barbie? ¿Los contaste, no? Sí, teníamos 324 arándanos. Perfecto. No, ya te digo. Arándanos 500 gramos. Bien. Muy bien. Lo tenemos, tenés el horno precalentado, te va a llevar una cocción aproximadamente de media hora, ¿sí? Horno 180, un horno medio tranquilito. Y acá el bueno de gonza le puso toquecito de manteca en esta fuente de vidrio, de boro silicato, y un poquito de azúcar, ¿eh? Que se adhiera el azúcar, así que va a estar, se le va a formar una capita crocante muy rica. Y acá vamos todo con esto, Marían. Adentro, adentro. Vamos a volcar todo para que no quede nada. Vamos a agarrar una buena espátula. Y esto se va al horno, como te dije, media hora. Ahora sale del horno y le vas a dar, obviamente, dejá que se enfríe un toquecito y le vas a dar frío, ¿sí? Vos lo podrías comer tibio, sí, lo podés comer tibio, pero la verdad que las temperaturas se están yendo un poquito, se están elevando. Ahora estamos ya entrando a diciembre. Y dale media horita de frío. Bien. La comés fresca, que está buenita, está buenísimo. Lo podés acompañar por una bocha de helado, la podés acompañar por una crema semi batida, una crema chantilly. Mirá, llegó justo, justo en el molde y esto se va al horno. Entonces, este clafutí de arándanos, aproximadamente media hora, horno medio. Le agregamos un bonus track, que está buenísimo. Idea de los chicos. Vamos a hacer una ganache de chocolate blanco y seguimos con la onda de los arándanos. Le vamos a poner pulpa de arándano. Básicamente, arándanos procesados, sin nada, sin líquido, nada. No es mermelada, solamente es la pulpa de... Arándano mixeado. Exactamente. No tiene azúcar, no queremos agregar más azúcar. Ya tenemos chocolate ahí, ya tenemos el clafutí que llevó azúcar. Así que no agreguemos azúcar de más. La leche, la crema de leche, en este caso, apenas la calentamos, mezclamos ahí entonces la pulpa de arándanos. Y esto, Mariana, lo vamos a volcar en el chocolate blanco. En este caso, tenemos perlitas de chocolate blanco, pero pueden ser pepitas, pero puede ser tranquilamente chocolate blanco picado. Y con el calor de la preparación se funde el chocolate. Exactamente. Pero no lo toco, lo dejo un minuto, ¿sí? Dejalo un minutito, luego ese minuto revolvés bien y esto lo llevamos al freezer, un toquecito, para que tome cuerpo y acompañar nuestro clafutí. Así que ahí lo tenemos, vamos a cortar una buena porción. Este salió del horno ya. Este salió del horno, pero está frío. Bien. Está frío. ¿Vamos a sacar un cuchillo chiquitito? Sí, señor. Vamos a cortar una linda porción. Ahí, mientras va a hacer una... Que en él, el amigo... Mirá cómo se va fundiendo también todos los arándanos. Van explotando los arándanos ahí. Y son ricos los arándanos, ¿viste? Que acá hay mucha producción de arándanos en la provincia. Todo en la provincia de Buenos Aires, parte también de la Mesopotamia, Entre Ríos, Santa Fe, del litoral argentino, tenemos mucho, mucho arándano. Así que... Muchas propiedades tiene arándano. Tiene muchas propiedades. Vamos a sacar una buena porción. Ahí. Le vamos a volcar. Queda muy buena. ¿Viste qué? Es una tortilla dulce. Es una tarta en realidad, pero bueno, no tiene base la tarta. Pero mirá cómo te queda. ¿Ves cómo se te va tiniendo? Queda re linda, finita. Es un postre fresco, agradable, frutal, está bueno. Y que me parece que... ¿Cuánto nos llevó? Nada. Nada. Te lleva más tiempo de cocción al horno que... Que de preparación, tal cual. De la preparación. Y acá, ¿viste cómo está? Bien fría. Esta es la ganache que enfrió. Exactamente. Esta es la ganache que hicimos. Ahí ya pasó ese minuto y ya revolvió esa ganache en nuestro amigo Gonza. Voy a limpiar un poquitito. Vamos a cortar para todos. Y vamos a agarrar dos cucharas. Vamos a meter en agua caliente. Un toquecito. Para hacer la ganache. Para sacar la ganache de acá. Ahí. Le agarramos un poquitito, Marian, de esto. Y vamos a... La vas a canelear. La canelear. Exactamente. Ahí. Nunca me salió mi vida. Está como, no, no. Si no estás ducho con esto, lo haces tranquilamente. Con la cucharita de la bocha de la... Pero claro, hombre. Hombre, ahí. Un toquecito ahí. Y tenés... Ahí está. Un poquito de esta ganache que está buena para reforzar nuestro clafutí del día de hoy. El postre. Que lo haces en un peliquete y te digo, quedás como en un restaurante. No, y aparte te haces el pastelero francés con él. Claro. Es como... Te aprendí en el noche. Para un suami, te raro. ¡Chau, chau, 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 chau. Y hoy que venís a cenar, te preparé un clafutí de arándanos. Y quedás... Y quedás... Y quedás refio con esto. Juega. ¿Le gustó? Sí. Sí, lo vamos a probar. Señor. Lo voy a probar el clafutí, ¿sabés? Prébelo. Porque es una receta que voy a hacer, che. No hay excusa para no hacer esta receta que es... Este clafutí. ...rica, rica, rica, rica. Y lo haces en un peliquete. A ver. ¿Sí? ¿Sabés que va, no? Proba con la ganache, Mario. A ver si nos entendemos. Claro. Pruébelo con la ganache. Pruébelo con la ganache, está fresca, recién salidita. Casi, casi te voy a... A veces ganache, a veces no ganache. Esta vez ganache. Qué ganache de comer. Ay, sí. Está muy bien. Va, ¿no? Muy bien con la ganache, ¿eh? Y tiene la cuota dulce también, el clafutí justo. Viste, no es tan... ¿Sabés para qué lo veo bien? ¿Para qué lo veo bien? Para después de una parrillada. ¿Sí? ¿Basativo? ¿Basativo? Sí. Sí, sí. Y si hay achuras, si hubo achuras, mejor, fresquito. Sí. Ni hablar. Está cómoda. Va ganando la... Ni hablar. Hace como una membrana líquida, ¿no? Sí. Es más, lo acompañan con un vinito blanco fresco. ¿Eh? De pingüino. De pingüino. De pingüino. De pingüino. Al andano, está en temporada. Sí, exactamente. Pueden ser congelados, pueden ser no congelados, lo pueden hacer con frutillas. Si querés esperar los frutos rojos, esperá frutos rojos. Si querés esperar un poquito más la cereza de los antiguos, le mandamos un beso a la gente de los antiguos, lo haces con cerezas y esperás un poquito más. Mirá vos, se te juntó público ahí. Se juntó la barra. Mirá. Que cortemos. Mirá, lo vamos a llevar y tomamos. Llévalo, 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 que está, está, hoy está. Ay, quiere algo dulce, está desde temprano. Gracias, Juan. El dulcero. Ya me voy a charlar con el Doc Romero. Pero antes, si te sentís desanimado, irritable o estresado, Jenner Day Equilibrio es la solución. Está especialmente fuerte. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a irnos al campo del alimento balanceado, el alimento comercial. ¿Cómo debo elegirlo? Bien. ¿Cómo debo elegir cómo me doy cuenta o cuáles son los factores que tengo que tener cuenta para poder elegirlo? Desde ya que existen innumerables categorías, porque tienen que ver mucho con el marketing, pero están sustentadas con la calidad del alimento. Nosotros tenemos desde el Super Premium, ahora aparece el Super Extra Premium, pero podemos entender que existen, no las voy a decir, pero cuatro o cinco marcas que son de primer nivel y que tienen que ver con la calidad de los ingredientes. Ya lo dijimos la semana pasada. De las materias primas. De las materias primas. Ya lo dijimos la semana pasada. Ningún alimento balanceado no es ultraprocesado. Siempre es ultraprocesado. Tiene que tener conservantes. Pero vamos a tener distintos factores para poder elegirlos. Primero, la edad del animal. La edad del animal, las necesidades de un cachorro, sea perro o sea gato, no son iguales a las necesidades de un adulto o de un animal senil. Entonces, podríamos dividirlo en tres grandes categorías, que es el cachorro, el adulto, el adulto joven, llámalo así, y luego el senil. Luego, el tamaño del animal, el peso del animal y el tipo de mordida. No es una cuestión de marketing que haya un alimento balanceado para pequeña mordida. Claro. Porque lo ves claramente, cuando el perro tiene una boquita chica, no puede agarrar la croqueta, llamémosla así, grande, o la agarra y no la puede partir y tarda mucho más, y esto hace que coma diferente y que coma menos. Lo mismo perros ñatos, como el bulldog francés, no tienen forma, se asfixian porque están sumergiendo y necesitan un tipo de croqueta especial. Luego, el estado fisiológico del animal. Es decir, no es lo mismo un animal que compita, que yo tengo una perra que fue deportista toda su vida, no es lo mismo esa perra a un perro sedentario. Claro. Es decir, la necesidad es otra, el tipo de alimento es otro. Y, por supuesto, esto está relacionado con la actividad física. Elegido el tipo de alimento en función de estos factores que son la edad, el tamaño, el peso, el tipo de mordida, el estado fisiológico y la actividad, también podemos hacer una división entre lo que es húmedo y seco. Bien. El seco, la gran ventaja que tiene es la conservación. Claro. La gran ventaja que tiene es que al tener muy poca agua, la posibilidad de desarrollo de bacterias es bastante pobre con respecto al húmedo, pero sí tiene una gran posibilidad de enranciamiento. Es decir, las superficies, los ácidos grasos que tiene pueden enranciarse, como se enrancia un aceite de cualquier índole. Y un detalle importante, señora, señor, si puede, compre siempre el alimento envasado, nunca el alimento suelto. Además de estar prohibido por cenaza por cuestiones de salubridad, usted corre el serio riesgo que ese alimento que se vende a la pala, así se llama. Sí, sí, fraccionado. Fraccionado, usted sea objeto de una estafa, que le quieran vender el alimento número uno y le estén dando el alimento número dos, que es muy parecido en cuanto al tamaño de la croqueta, pero sus ingredientes son de menor calidad. O una mezcla del uno y el dos, un poquito rebajado. Claro, como hacía el lechero cuando venía con el carrito, ¿no? Un blend. Un blend. Entonces, en las etapas quedamos que teníamos cachorro, adulto o señor, y la cantidad. Siempre es un tema, ¿no? Es decir, la gente dice, yo le doy tres vasitos. Y digo, ¿de qué alimento? Porque ningún alimento tiene la misma densidad. Claro. Aprendimos en la secundaria que la relación peso-volumen tiene que ver con la densidad o el peso específico de la materia que estamos hablando. Entonces, no es lo mismo el volumen de un kilo de pluma que de un kilo de plomo. Aunque cambie una letra nada más, el kilo de pluma tiene un volumen grande y el kilo de plomo tiene un volumen pequeño. No todos los alimentos son iguales en densidad. Por lo tanto, mi recomendación es, cuando sigas la recomendación, valga la redundancia, de tu médico veterinario de confianza, pesás por primera vez el alimento para tener una noción volumétrica. Es decir... Sí, visual, digamos. Claro, visual. Después sí. Una vez que pesaste, le tenés que dar 200 gramos. Una vez que sabes que 200 gramos es un vaso de estos, listo, ya no lo peses todos los días, tomá un vaso de estos y sabés que come un vaso de... o que lo que come es un vaso de estos. Normalmente la cantidad en un adulto, para tener una orientación, es el 2% del peso corporal. Entre el 2 y el 2,5% del peso corporal... Diario total. Diario total. Muy bueno lo tuyo. Bien. Diario total. Y esto se divide en un adulto mínimo en dos veces. Entonces, consejo general, la última vez que le das de comer, que no sea a las 10 de la noche, sobre todo si tenés un perro grande, que sea a las 7 de la tarde, 8 de la noche, para que te permita ver cómo es la digestión del animal. Y esto tiene que ver con una de las patologías más frecuentes de las razas grandes, que es la torsión de estómago, sí, o el síndrome de dilatación-torsión, que si vos le das de comer a las 10 de la noche, va a ocurrir a las 12 de la noche, que probablemente no te des cuenta y encuentres el perro muerto a la mañana, y que si te das cuenta, sea muy difícil conseguir el equipo quirúrgico, porque eso es quirúrgico, o el equipo de atención rápido. Entonces, el gran consejo es, le das dos veces a un adulto, según tu médico veterinario de confianza, te orientará con respecto a un cachorro, con respecto a un joven, en cuanto al tipo de cantidades, pero los cambios de alimentación, y esto sí me importa mucho, tienen que ser paulatinos. Claro. Muy fácil de darse cuenta. Dividí la semana en 7 días, y si vas a cambiar la alimentación, la alimentación del primer día y del segundo día es 25 del nuevo, o sea, un cuarto del nuevo, tres cuartos del viejo, el día, vamos a suponer que eso es lunes, martes, el miércoles, jueves, es 50-50. Claro, vas haciéndole una proporción... Tus manos son geniales, ese es el tema. Cuando llegues al viernes y sábado, al revés, 75 del nuevo, o tres cuartos del nuevo, un cuarto del viejo, y el domingo ya hiciste el cambio. Ese cambio es fundamental. Y hablé de los secos, ahora te voy a dar rápidamente los húmedos. Los alimentos húmedos tienen una alta palatabilidad, y normalmente calentar un poquito el alimento, calentar un toquecito nada más, le da mayor palatabilidad a cualquier alimento y además les gusta más. ¿Por qué? Te lo explico en dos palabras y con esto cierro. Cuando vos le das a jugar una botella de plástico al animal, siente el crack de partir huesos en la cacería. Cuando rompe una bolsa o un almohadón, es el despansado. Son cosas que las tiene metidas en su cerebro primitivo y le da placer. Imaginate una bolsa de residuos que encima tiene alimento adentro. Entonces, si se lo das tibio y mantiene cierto crunch, por decirlo así, le da dos placeres importantes y vas a lograr una mejor palatabilidad. No te olvides, vamos a hablar en algún momento sobre todo del gato y la relación del alimento con patologías y lo que significa el alimento húmedo, porque hasta ahora todo lo que dijimos es válido para los dos, pero fundamentalmente el alimento seco. Ya hablamos la semana pasada de la comparativa entre el alimento casero y el alimento balanceado. No vamos a volver para atrás, pero este sería más o menos el gran consejo para un alimento comercial en cuanto a cómo lo elijo. Perfecto, clarísimo. Doc, ¿todo esto en las redes? Todo esto en las redes, arroba DRRomero, dos R juntitas, ok. Arroba DRRomero, dos R juntitas, ok. Doc, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Ya se viene más música en vivo, ¿eh? Cuando... ¿Lo tengo o no lo tengo? Ah, no tengo nada. Perfecto, listo. Cuando viajas, sentís mareos, náuseas o malestar, ¿eh? Para eso necesitas CENELIS mareos, para disfrutar de cada viaje y además, porque produce menos sueño. Con CENELIS mareos, el viaje en venido. Che, ¿cómo estamos? ¿Bien? Mariano, querido, feliz. Feliz estar acá. Placer recibirte. ¿Se prepara la trastienda ya en unos días? Ya no queda nada, Mariano. Estamos a simplemente tres días. Hoy es... Hoy es 21, claro. Estamos a tres días donde vamos a pasar una noche, 20, 30 horas a pura fiesta. Quedan algunas entraditas, muy poquita. Tuentrada.com pueden adquirir la entrada. Perfecto. Así que sí, sí. Venimos de ese lugar donde en el mes de mayo las mandarinas semejan a miles de soles. ¿Qué tal? Es el lugar chumbicha que se encuentra a 66 kilómetros de la ciudad capital, a 90 de la hermana provincia de La Rioja. Y el fuerte nuestro es la mandarina. ¿Y traigo un humilde obsequio? Sí, sí, por favor. Cerra los ojos, cerra los ojos vos. Me quedo así. Y mirá. Y mirá. Mirá, mirá. ¡Vamos! Licorcito mandarín. Muchas veces habrás dicho, chupate esa mandarina. Chupate vos. Bueno, ahora lo voy a poner en práctica. Este fresquito va, ¿no? No, así, así. ¿Así? ¿A temperatura ambiente? ¿A temperatura también? Sí, sí, sí. Y ahora lo voy a probar mientras le metés a la música. Bueno, la trastienda 24 del 11 y el Instagram, ¿eh? Arroba Vitín Martochia. Martochia. Y ahí encontrás todas las datas. Che, bueno, placer recibirte. Me quedo con mi licor. Por favor. ¿Vamos con la música? Nos vamos. Viajamos a chumbicha a través de ese licor. Dale. Con algo que me pertenece. Vamos, Vitín, todo tuyo. Que dice de esta manera. Vamos, Vitín, todo tuyo. El pueblo donde he nacido, que dio alegría a mi infancia, está en el norte argentino. En mi catamarca, con las siestas amarillas, solar de grandes amores, semeja a sus mandarinas, un millón de soles. Mi querida tierra, la que me atrapa, la que me invita, la que me elogia, que me critica, me ama y me pelea, la que me enamora. Si hayan la distancia cuando los días, para volver la mejor de todas hay, esa es mi chumbicha. Sí, señores. ¡Vamos, Vitín, todo tuyo! ¡Vamos, Vitín, todo tuyo! Yo tomé la guitarra, para cantar con mi viejo, la copla que a Catamarca, describió mi abuelo. Septiembre del secundario Amigos en cada esquina La tierra que evoco y canto La que me encualicha Y querida tierra La que me atrapa, la que me invita La que me elogia, que me critica Me ama y me pelea La que me enamora Y a la distancia cuento los días Para volver en la mejor de todas Ay, esa es mi chupita La tierra que me atrapa La que me invita La que me elogia, que me critica Me ama y me pelea La que me enamora Y a la distancia cuento los días Para volver en la mejor de todas Ay, esa es mi chumbita Bueno Muchísimas gracias Hay solteritos Me dijeron que hay solteritos en el canal Y nos vamos con este hermoso single Que solé hace poquito Y el primero de diciembre Estamos estrenando otro nuevo Amor de mi vida El grito de todos los solteros No sé por qué te cruzas en mi vida buscando una explicación Solo recuerdos quedaron en nuestra relación Pretendes que vuelva el pasado al que le pusiste fin Si ves la sonrisa en mi rostro Esto es una fiesta Vamos Me dice que siempre preguntas por mí Que te pasas posteando en tus redes fotos de los dos El tiempo me curó, las heridas volví a ser infeliz Ya no quiero más discusiones Yo me quiero divertir Solterito estoy Y voy buscando mi amor 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 Solterito estoy Todo esto vamos a vivir este 24 En la trastienda 20, 30 horas Están todos invitados señores ¡Sube! 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 ¡Bravo! Sorte de lucne, amor, también de lucne. ¡Qué grande es, Vitín! De chumbicha al mundo, ¿eh? El 24 en la trastienda. Vitín, ahí lo vas a tener. Y Vitín Martoche a las redes en Instagram. Ahí encontrás todas las novedades, che, ¿eh? Y me quedo con mi licor de mandarina, que le voy a entrar, ¿eh? Le voy a entrar porque está buenísimo. Ya se vienen las recetas en qué mañana. Ya se viene el pollo picante que va a ser Ale Temporini. Tiene maní, tiene cacao, así como lo escuchás. También vamos a hacer asado banderita, pero estilo Korean Style. Polémico el plato de Cari, pero tiene uno. Lo siento que ya te digo, me está tentando. Todo eso cuando arranquemos a cocinar, ¿eh? El lío que se arma en la cocina lo resolvemos con el nuevo detergente SIF Bioactive. Sí. Tiene una nueva fórmula que es la más concentrada del mercado y rinde 20 lavados más. Cámbiate a SIF. Muy bien, che. Este lo dejo por acá. Y tengo otra recomendación. Si es que sentís las uñas gruesas y de otro color. ¿Sabés qué? Probablemente tengas hongos. Sí, no te lo quería decir, pero es una cosa que tenés que saber. Para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llegó a la... Viajes durante todo el verano en los trenes, que tienen unos precios increíbles. Fíjense, vamos a ver imágenes de lo que está pasando en este momento en Constitución. Claro, y estas son las colas, chicos. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pasajes en tren para el mes de diciembre, enero y febrero. Toda la temporada alta y a todos los destinos de nuestro país. Turísticos y no turísticos. Claro, ¿eh? Imagínense la cantidad de gente que está intentando comprarlos en este momento. Porque los precios son inmejorables. Mirá, repasamos parte de la información que tenés que conocer. Mirá, Mar del Plata, 2.695 pesos. Te vas en febrero y ahora vas a pagar esto. La verdad, está buenísimo. Córdoba, 3.155. Y Tucumán, por 5.200 pesos nada más. De verdad, vale la pena. Por supuesto, se pueden comprar vía web también en trenes argentinos. Yo ya tengo publicada. Te digo, el pasaje a Mar del Plata, 2.700 pesos. Te sale más caro el pebete y la gaseosa antes de subir al tren. ¿Vos sabés qué tenés razón? Pero literal, ¿eh? Es así. Sí. Es así. Te sale más caro el panche y la gaseosa en la estación antes de subir. Totalmente, antes de subir al tren. Bueno, por eso, aprovechen esto. Compren ahora porque después no sabemos... Vuela. ...cuáles van a ser los precios y por qué vuelan además, ¿eh? Ahí está, lo que estábamos compartiendo recién de estos trenes a larga distancia. Trenesargentinos.gov.ar y si no, el link directo lo tenés publicado en mis redes, arroba AgustinaDíazTV. Muy bien, muchas gracias a Agustina Díaz TV. Agustina Díaz TV, número 48.723 para hablar de la China Suárez. Mientras algunos hablan de la reconciliación con Roger King. Otros hablan que está de romance con Lauti Graham. Mi amor, dicen que está con eco en Sevilla. ¿Quién es eco? Yo te hablo de... Por ahí todas son correctas. ¿Cómo? De David, el legón y de eco, bueno, es un rapero, mi amor. Son las nuevas generaciones que no los conocemos, pero es así. Bueno, el tema es que ahora, la noticia es que habló Lauti Graham, chicos. ¿Pero ese que estábamos viendo quién era? Lauti Graham. ¿Cómo? ¿Qué es el que salió? No es eco. No es eco. Con el latino, dale, lo vemos, dale. Bueno, hace poquito empezaron a surgir rumores. Saliste hasta en la tele, prácticamente todos los medios. ¿Qué pasa con la China Suárez? Claro. Nada, con la China, a lo mejor, es re buena persona. Es re copada cuando la conocí. Me acuerdo que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto que estábamos hablando en un after, viste, de la brecha. Y nada, la verdad, la mina es re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa. Y sí, habremos salido como a comer o al shopping, pero sin problema porque salimos así como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando, viste. Claro. Pero la gente ya como que graba infraganti así o con carpa, viste. Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están así como grabando con el cielo. Una vergüenza ajena. Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos como ocultando algo, pero nada. Solamente como que nos juntamos porque ya igual yo no la veo hace como tres semanas por ahí, pero cuando nos veíamos era porque nos cagamos como de risa juntos, ¿entendés? La pasábamos piola, entonces nos juntábamos más que nada por eso. Es mayor que yo, pero a mí me encanta que sea la santa, dime que soy el menor, que tiene ese corte que te vuelve loca. Por favor, sacámelo del aire. Chicos, soy de otra generación, no prohíbo a nadie, pero no me gusta cuando te cantan así, que se hacen tipo los latinos, donde la nube es un latín como yo. Basta. Es latino de latinos también. Hablaba el compañero, el colega que lo entrevistaba y manejaba divino. Es una Ferrari. Es una Ferrari, es Nico Charvín, te mandamos una gran declaración, chicos, de Lauti Graham, cuando lo encontrábamos hace tres semanas. Todos los títulos, títulos. Obvio. Y que le da vergüenza ajena cuando él nota que le sacan de carpa. Todos los títulos, la pasábamos piola. Y que en la china tienen la mejor. Eso me quedó. Bueno, un beso para nuevas generaciones, consuman esto y consuman otras cosas más. Por favor, de música digo, ¿no? Fija, me gusta la declaración. Bien. Por favor. Siempre el tío Dani dando la recomendación justa. Bien. Bueno. Bueno, estamos entrando ya en la época navideña, ya estamos viendo la declaración en las calles, en los locales. ¿Nunca fuiste a comer a un shopping con uno de estos? Con un patio de comida. ¿Cómo que no? Repiola, re buena onda. Repiola, repiola. La pasá repiola. ¿No vos metiste unas papas, unos nuggets en un patio de comida, un shopping? No, la verdad que nunca, no. Mirá, gustos que no te has dado. No, la verdad que los gustos no, ese no. Bueno, nos metemos entonces en la etapa navideña, María. Sí, dale. ¿Estos chicos todavía creen en Paco Noel? Sí, claro. Bueno, este chico de boliche no trae el papá de un amigo. Todos creemos. Bueno, en lo que vamos a crear todos, porque la realidad supera a la ficción, escuchen bien, es que hay una empresa de cable que paga 2.500 dólares, no es estas publicidades engañosas ni demás, es real, lo chequeamos acá con Tati, una empresa paga 2.500 dólares a alguien que vea 25 películas en 25 días, 25 películas de Navidad. Mira, entre esas películas está El Grinch, está El Chai, ¿cómo se llama? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Yo tengo mi película preferida de Navidad, que es Love Actually. La de Hugh Grant, que es el primer ministro, son todas las historias que se cruzan. Me encantan las películas que se entrelazan. Gran película, con Liam Neeson, Claudia Schiffer. También, muy linda película, la podemos subir para ahora. Pero bueno, esa también seguramente está en la lista, son 25, tengo El Grinch, mi pobre angelito, Elf, bueno, Bat Santa, hay un montón de películas, entonces las tenés que ver, tenés 25 días. Pero bueno, esa no es la parte importante, porque hasta ahí, ¿quién no? Una por día lo miramos. Por esa plata, casi que lo hacemos gratis en la altura, ¿no? En un fin de semana. Bueno, la cuestión es que la parte importante del trabajo es que tenés que hacer una reseña sobre la nostalgia, la narración conmovedora y la alegría en las fiestas de cada película. Y también tenés un cuestionario muy extenso, cuando te digo muy extenso es nivel emitir pasaporte, muy extenso, claro, sacar la visa, donde tenés que evaluar la aplicación cómo funciona, si te saltó algún error, si la señal de cable que usas, bueno, muchas cosas. Entonces, si vos lográs eso, te dan los 2.500 dólares más, escuchá bien, por un año sin cargo todas las plataformas de streaming, Netflix, Disney, todas, todas las que existen. Bien, aplausos. Amazon Prime, Max, Apple TV, bueno, todas por un año gratis. Pero bueno, la cuestión y lo más, que capaz lo más complicado para nosotros es que tenés que tener nacionalidad americana. Pero, pero, escuchen bien, pero esto, claro, participan, se sortea, el que gana, si no aparece el que gana, dicen que la empresa esta va a ampliar globalmente la propuesta. Entonces, vamos a esperar, si no salta el americano que se postula, bueno, van a ampliar la propuesta para que todos podamos participar. Y ahí tenemos chance. Y ahí tenemos chance. Entonces, vas a ver recién el 2 de diciembre. Bien. Para partir de ahí empezar, te voy a contar. Atentos a ese repechaje. Si queda abierta la vacante, lo contamos acá. Por favor, te pido. Bueno, todo esto y mucho más, entonces, en Maya Chacra, todas mis redes. Mariana. Muy bien. Muchas gracias. Me tienen un shopping, un patio de comida, un paseo. Lo que pasa es que es difícil con quién. Talauti Gramata. Después pueden pasar por la juguetería. Cuando buscás a la chica por la secundaria, despiás. Le pedís el menú que viene con el chiche. Escuchame, Mariana, tenemos hijos de esa. Sí, tenemos hijos de esa edad. Yo tengo una hija de esa edad. Dios mío, yo también. Bueno, y te compras el combo que viene con el chiche y ya está. Escuchame una cosa. Telecentro se subió al trinó de Papá Noli y te regala una promo exclusiva. Internet, mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Aprovechá esta promo que es mucho más que un regalo porque con 2.990 pesos no te compras nada. Que no se te escape el trinó, pedí la hora llamando al 6380-0000. Con Telecentro, la internet más rápida, el precio más bajo, sí existe. Estamos. Ay, qué bien. Arrancamos con el pollito este, ¿eh? ¿Pollo? Pollo. Bien, perfecto. El pollo. Eso sí. ¿Ayer fue mi cumple? Sí, chicos, ayer fue mi cumple, así que la pasé re linda. Qué bueno, bueno, bueno. Lo pestejé con amigos, me junté con algunos cocineros. Talonarios. También. Bien. Siempre con el talonario C. Sí, siempre, siempre arriba. Bien, bien, me gustan, me parece muy bien. Tengo acá pechuguita de pollo. Bien. ¿Tenés pata muslo? Sale pata muslo. Sale pata muslo. No queda nada. Sale pata muslo, sale pata muslo. La idea es poder cambiar, variar un poco la forma de comer el pollo, hacerlo de otra forma y encontrar otros gustos diferentes e incorporarlos. ¿Te lavas las manos? Sí, claro, basta del pollo, basta del pollo que es, no, me duele la panza como pollo con calabaza. Ay, pollo hervido, chicos. Basta ese menú, viejo. No, 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 no. Es rico el pollo. No va, no va. Tengo acá, mirá, las pechuguitas de pollo. Che, mientras corto acá, le quiero mandar un beso re grande a Meli. A Meli, que es una niña que nos mira todos los días, un amor, me escribe, Meli, te quiero, te mando un beso gigante. Así que gracias por acompañarnos ahí del otro lado todos los días. Vamos acá, cortamos unos cubitos de pollo, no me cortes cubos muy grandes, vamos a cortar cubos como para un bocado, ¿me entendés? Este trocito te lo pones en la boca, este trocito te lo pones en la boca, que sean trocitos que entran en la boca, no un pedazo grande como para comer tipo con cuchara, con un tenedor. Por eso se llama bocado, porque tiene que ir en la boca. Claro, un bocadito, que sean trozos pequeños. Vamos a cortar acá los trozos de pechuga, ahí, sacale todas las partecitas, ojo, ¿viste? Porque la pechuga a veces trae como un... Un filamento, ¿no? Sí, el filamento y aparte como unos huesitos, ¿viste? Marían, mirá lo que te voy a dar. El mejor. The best. Aceite de number one, el único, el legítimo, ¿eh? Hoy querés cocinar algo rico y saludable, esas comidas que no fallan, te doy un tip importantísimo, usar el mejor aceite, un aceite legítimo puro de girasol. Aceite legítimo, realza el sabor de tus comidas, porque está hecho con el más puro girasol. Aceite legítimo en tu mesa todos los días. ¿Meta nomás? ¿Le mando? Sí, meta nomás. Entonces, mira, esto te quiero mostrar, Marían, esta partecita a veces trae como un huesito. Sí. Y es como medio, a ver, muchas veces queda y es peligroso. Peligroso, tengo un sobrino que se ahogó con esto. Toca. Sí, toquen, metan mano acá. Por ahí, ¿viste que, nada, nos ponemos guantes para cortar el pollo y todo eso, o el pescado. Y la verdad que está bueno usar las manos para poder sentir bien todo lo que tiene ahí adentro y no correr riesgos, no pasar malos momentos. Y más si son chicos, ¿viste? Bueno, igual grandes también, che, se ahogan. Eso también es contaminación, eso se llama contaminación física. Sí. Pero no es lo mismo que la contaminación, digamos... De bacterias. De químico o de bacterias, claro. Sí. Contaminación física es recontra peligrosa. Vos sabés que estaba comiendo, la otra vez pedimos un sushi y estaba comiendo y mastico algo medio duro. ¿Y sabés qué tenía adentro? ¿Viste las grampitas cuando abrochan, de la abrochadora? O el ganchito. Sí, el ganchito, chicos, sí. Sí, re peligroso, re peligroso. Digo, menos mal que me tocó a mí porque había nenes un poco más chicos. Claro. Un día cuando éramos chicos y estábamos comiendo en la casa de un amigo y la madre había hecho, eran las primeras, no sé si era la primera marca de esos medalloncitos redonditos que venían congelados como de verdura. Sí, sí. Iban al horno. Sí, sí, sí. Y los había visto, era como una novedad. Y mi amigo estaba comiendo uno y hace así, ¡clac! Y mordi escuchamos, ¡clac! Y saca una chapita redonda que se ve que era de la máquina del cortante de los... Entonces, la madre llamó, había un teléfono ahí, la madre llamó, todo. Yo después me fui de la casa. Pero después contó que vinieron y les mostró a la madre lo que había todo y le dejaron todo el freezer lleno de... Claro, hay que llamar al... De cocina. Sí, sí, sí. Para eso está servicio al consumidor, ¿cierto? Claro, bueno, en ese momento se arreglaba así. Sí, sí. Ah, mirá que latazo. Sí. Bueno, miren lo que estamos haciendo acá. Vamos a colocar el pollo ahí y no lo vamos a tocar más. Nada. Nada. Lo dejás piola. Piola. Se queda piola como el autigrán. Piola. Está re piola como el autigrán. Sí. Sí, ponemos ahí el pollito y lo dejamos, no lo tocamos. Bien. Nos vamos a ir ahí, voy a poner acá con esto para... Que lo salpique. Sí, que no me salpique tanto las manos. Ahí. Si no está todo en contacto, no pones más. Voy a tratar de hacer como huequitos acá para poner... Mirá, ahí. Pero no quiero tocar mucho, ¿sabés por qué? Porque el tema... Voy acá, Marían, gracias. Mirá. El tema es que si empiezo a tocar, empieza a salir el agua. Queda como aguachén mucho. Larga líquido, claro. Y no queremos eso, queremos que quede doradito. Ahí, quieto. No le vamos a poner sal, nada. Solo el aceite y sí la sartén a las chapas. Me levantás el fuego, me voy a lavar las manos, ¿eh? Lavate, vuela esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que esté bien, bien fuerte porque... Vuela, vuela. El secreto es ese, Marían. Perfecto. Y acá tenemos cebolla, morrón verde, tenemos ajo, tenemos tomate triturado y tenemos maní y chocolate. Raro. Y luego dirás, ¿qué vamos a hacer, eh? Unos brownies, no. Perfecto, excelente. Mirá, me cambiaron la tablita acá, gracias, Pipi. Vamos a cortar ahí cebollita, la cebolla chica, la cuchilla siempre que esté bien afiladita. Vamos a cortar, voy a cortar solo una cebollita que yo tengo ahí, cebolla cortada. Ahí, bien chiquitita la cebolla, ¿sí? Porque lo que quiero acá es que se haga como, a ver, como una salsita, como tipo una pastita, que se vaya haciendo como tipo una pastita, ¿sí? Entonces, bien chiquitito todo, como para hacer que casi desaparezca un poco en la preparación. Me va a quedar como si fuese una pasta que queda riquísima y que eso es lo que va a acompañar nuestro pollo, ¿eh? Ahí, chiquitito, cebolla, tengo morroncito verde acá, vamos a cortar primero unas tiritas y de esas tiritas cortamos los cubitos. Ahí está, vamos acá, bien chiquitito los cubitos del morrón verde. Morrón verde te vas a guardar un pedacito cortado chiquitito para tirárselo al final, como para que le dé un poco de crocantes, pero como un crocantes, una crocantes fresca. Bien. Porque vamos a usar otra cosa crocante que es el maní. Claro. ¿Sí? Vamos a usar un poco de maní. Y el maní, lo que nosotros hicimos fue tostarlo, porque queda más rico, le da un sabor diferente. Así que el maní lo podés tostar un poquito antes. Si tenés unas nueces o tenés algún otro fruto seco, se lo pones. Va. Se lo pones también. Bien. Y tenés maní con sal, también se lo pones y le bajás la cantidad de sal que le vas a poner a la receta, ¿eh? Al pollo. ¿Cómo lo ves? Fíjate. Para mí está tomando color porque ya están poniéndose blanquito alrededor. Muy bien, mostrá ahí, vamos a mostrar. Todas las piezas de pollo se van poniendo blanquitas en su contorno. Excelente ese dato que acabas de tirar, Marían. Cuando empieza a ponerse más blanquito por encima, es porque ya podemos empezar a toquetear el pollo. Pero antes de darlo vuelta, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Sal. Bien. Vamos a ir ahí con la sal y vamos a darlo vuelta. Eso es todo lo que... Dale, dale nomás. Arranca. Arranca con eso. ¿Le meto una removida? Yo me quiera, sí, remóvelo. Ahí. Corto un poquito más de cebolla. Ah, mirá cómo doró. Mirá, mirá cómo doró. Mirá qué doror. Qué dore que tiene ese pollito. Le voy a poner un picante. Acá tengo, mirá, tengo también ajito que le vamos a poner. Ajo bastante. Le vamos a poner cuatro dientitos de ajo. Vamos a ir ahí adentro con los cuatro dientitos de ajo. Acá. Claro. Leí bien las cantidades. Una vez un amigo le dijiste la receta esa que te dije que buscara. No, estás loco. Me dice una fortuna. Ciento dos ajos. Me dice, ¿dónde? Digo, no, es uno o dos ajos, animal. No. Quería poner ciento dos ajos y vas a matar un vampiro con él. ¿Cómo vas a llevar ciento dos ajos en la receta? Contando, aparte. Me encanta. Uno o dos. Ocho meses. Acá hay dos opciones. O le metí, le metí, le metí, le pones el ají directamente ahí adentro, así. Sí, es power. Pero, sí, pero para, lo ponés un poquito como para que vea un poco de sabor. Después lo retirás. Después lo retirás y no están las semillitas. O si querés como un poquito más power, cortás como una puntita ahí, ¿sí? Esto no va a tener, este está más sequito. Mientras más sequito está cualquier ají, más picante es. Ah, pensé que al revés. No, es más picante, como que se concentran mucho menos sabores. Y a donde más picante tenemos es en las semillas. Claro, ahí. O sea, que si yo no quiero que pique tanto, lo que voy a hacer es poner más parte colorada, ¿sí? En este caso. Y no, un poquito ahí le vamos a poner porque ya tenemos. Ahí va. Vamos con todo esto ahí adentro. Sí, ahora no te toque la cara, no te rasque la nariz, no te fríes los ojos, no hagas como un adal que se acomode antes de sacar el boxer. Esto que está diciendo Marian es re importante, ¿sí? Re importante. ¿Saben por qué? Porque te queda todo eso en las manos y si vos te tocas los ojos o la cara, por ahí podés tener alguna alergia y si te tocas los ojos te empieza a picar, a llorar. Pero mal. Mal, 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 mal. Bueno, ahí tenemos todo esto, ahí vamos a cocinar un poquito. Acá lo dejamos y acá tengo más cositas, mirá. Pedime vos. Dale, tengo ajo. Sí. Vamos a ir ahí con una cucharadita más de ajo que tengo picadito. Y acá tengo salsa de tomate. Bien. Un purecito de tomate, una salsita de tomate linda. Le vas a poner también una taza, mezclás todo esto y esto lo vamos a dejar que se cocine tranquilito. Así, tranquilo, solito. A eso ya le metes unos fideitos y va. Sí, olvídate, olvídate. Y le voy a poner canela. Esto con arroz ya es comida, sí. Ya es comida. Un poquito de canela. Chiquito. Un poquitín de canela. Le va a quedar muy bien. El pollo con la canela queda súper rico. Y esta comida queda muy bien con la canela también. Lo vamos a acompañar con un arroz. Te preparas un arrocito blanco común. Bien neutro. Bien neutro. Que no tenga absolutamente nada porque todo el sabor lo va a tener acá. Una vez que tenés esta situación, le podés poner una cucharadita acá. Un cucharón. Genial. Un cucharón acá. De caldito, ¿no? De caldito y lo dejas. Yo no quiero que me quede esto así como caldoso, como mucho líquido. Una vez que empieza a reducir todo esto, mirá, te va a quedar de esta forma. Lo voy a pasar para este lado. Ay, dale, Pipi. Gracias, gracias. Ahí está. Entre el otro y mirá cómo te queda. Mirá. ¿Ves? ¿Cómo queda? Queda. Chicos, el sabor que tiene esto. Esto tiene que tener una cocción larga. Aproximadamente una horita, más o menos, de cocción. Metele. Metele un tiempito. A fuego bajito. Acá, acá bajito. Con una horita ya lo vas a tener, mirá, lo vas a tener ahí. ¿Ves que se hace como si fuese una pastita? Sí. Entonces, esta es la situación que yo quiero de este plato. Cuando lo tengo así, le vamos a poner, mirá, chocolate. Rarísimo. Te lo tengo que decir, Ale. Bueno, el chocolate que vos vas a usar tiene que ser un chocolate amargo. ¿Sí? Metele un chocolate. No me metas un chocolate con leche. A ver, ¿te va a quedar mal? No, no te va a quedar mal. Voy a apagar el fuego ya para que no se me quede un chocolate. No va a quedar mal, pero va a quedar raro. Pero va a quedar raro. Tira, acá tiene que ir un chocolate amargo. ¿No tenés chocolate amargo? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar una cucharadita chiquitita de cacao y se lo espolvoreás por arriba. Cacao en polvo amargo. Cacao en polvo amargo y le queda súper bien. No es de la chocolate de los pibes. No, vamos a ir ahí. Mirá, esto le voy a poner nada más. Ahí. Pensé que le vas a tirar todo el bowl, me asusté. No, no, ahí. Le ponemos unas gotitas de cacao. Vamos a mezclar. Apago el fuego para que no se me queme. Bien. Sí, el chocolate. Ahí. Mezclamos un poco todo esto. Se va a poner más oscuro todavía. Y acá, si tenés ganas, le podés meter una cucharadita de cacao amargo también. Yo te banco con una cucharadita. Esto se come mucho en México, el mole. Nosotros lo hicimos con nuestra versión, por supuesto. Claro. Lo reversionamos como siempre. Ahí va. Perfecto. Y ya lo tengo listo así. Hermoso, hermoso, hermoso. Me voy a ir ahí. ¿Y este? ¿Ahí? ¿Este va ahora? Ahora. Yo pensé que era para la cerveza. Ahora. No. No, no. Voy acá, ¿eh, Marían? Tengo, mirá, un arrocito acá muy simple que al arroz lo único que le voy a poner es un toque de... No me los comas todos, ¿no? No, no, no. Que ya vi que faltaba... Estaba probando. Ya vi que faltaban pollitos. Vamos ahí. Sal al arroz, pimienta. Sal y un poco de el aceite. Bien. Sí. El legítimo. El legítimo que tenemos ahí. Y te voy a tirar un poquito. Este arrocito ya se come solo. Pero sí, me gusta mucho a mí el arroz así solo, como simple, blanco. Me parece que es un replan. Para acompañar, ¿no? Cuando llego, sí. ¿Viste que en brochita todo le meten el arrocito? Sí, todo, todo. Ay, qué rico lorcito que tiene esto. Por favor. Le voy a meter un toque sound más de sal por ahí arriba. Ahí. Y ahora sí, chicos, vamos a emplatar. Mirá. Ponés el arrocito abajo del plato. Sí, ¿cómo va a ser? Porque va a acompañar. Le haces ahí un huequito en el centro. Vamos con el otro. Acá. Es una comida muy simple. A ver, muy simple y como sofisticada al mismo tiempo. ¿Me entendés? Porque decís, guau, es un pollo con... Chocolate. Pon chocolate y es una pavada. Invitás ahí a la familia, amigos, le decís, che, preparé un pollo al chocolate. ¿Qué? ¿Es plato de primera cita? Para mí es re plato de primera cita. Bien, siempre está bueno saberlo. Sí, para mí re plato de primera cita. Mirá, ponés el pollito. Pero es picante, Ale. Ahí arriba. Sí, pero meteré menos picante. Eso lo vas a ir regulando, Barbie. Me lo vas regulando. Y el picante igual te da como una potencia ahí. Ah, claro. Te da un... Claro. ¿No? Activa la circulación. Claro. Te pone arriba. Te activa los calores. Ahí tenemos el pollito y ahora sí. El maní. El maní al final, para que no quede húmedo. Que no queda bueno el maní cuando... El fruto seco no queda rico en las comidas cuando está medio húmedo. Sin triturada, sin nada. No está... No, así, 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 así. Un poquito de maní. Vení que vamos a preparar un platito para probar, obvio. Sí, claro, obvio. Esto se prueba, ¿no? ¿Qué opinás? Siempre. Le ponemos arroz. Un poquito. Para el probador. Ahí. Perfecto. Una buena cucharada acá. Le pusiste ajo al arroz, ¿no? Sí, le puse ajito. Mirá que tengo terapia ahora al mediodía. Obvio. Bueno, cerrá la boca. Así la pasó. Sí, la vi a hacer por un. Le voy a derretir el armazón de los lentes. Ponete más en forma de escucha. Andá con un papelito ya todo escrito. Ahí. Maní le vamos a poner. Que veo que te gustó mucho el maní. Y ahora sí, acá, mirá, Marían. Vamos acá. Un poquito vos, un poquito yo, como siempre. Sí, claro, compartiendo todo, como la vida misma. Siempre. Siempre vamos a compartir. A ver, fui sin el pollo, voy con el picantito. Sí, vas sin el pollo. ¿Cómo viene? ¿Qué onda el chocolate? ¿Se siente mucho a Marían? ¿O es como que le mete una decoration? La presencia del chocolate es sutil. A ver, ¿qué opina? ¿Cómo estás? Es muy suavecito. A ver. Dale, Cari. Voy a probar. Es más o menos. A este le pusimos. Es más o menos. ¿Quién dijo más o menos? Perdón. No, arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Y Cari? Está bueno, ¿viste? Capaz que para vos le falta más picante. No me picó mucho. Me faltó un poquito. Pero para un público estándar. Para toda la familia. Está muy bien. Para los chicos. ATP. El chocolate, te digo que no se sintió nada. ¿Viste? Pero le da un cursor. Le queda muy bien el chocolate, anímense, porque le da un sabor diferente. Sigo sin encontrar el chocolate. Voy de nuevo. A ver. Dale, andá. Vos ya no comiste vos, María. Yo estoy igual. Uy, agarré un pedazo. Vamos. Cari. Mis redes. Ale Temporini. En Instagram. En Facebook. En... Sigue. OnlyFan. OnlyFlan, perdón. Hacete un OnlyFan. Bueno. Bueno, podría, ¿eh? Tengo un par de amigos que están esperando todos los OnlyFan. Sí. Yo también, ¿eh? Bueno. Estamos. Podríamos. Mi amigo Leo está esperando. Siempre me escribe. ¿Cuándo hace los OnlyFan a la Temporini? Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Me voy con la... Gracias. Chau, chicos. Muy rico, Ale, la verdad. Aplausos, no le hicimos. Aplausos, claro. Aplausos. Excelente, Ale. No comí nada del plato de Ale porque estoy esperando el asado. No, no, no se nota, sí. Bien. Decís así. Perfecto, no se nota. En Colonia Express se cruzan miles de historias con amigos, con familia, con mascotas o con quien quieras. Cruzá vos también, ¿eh? En Colonia Express somos la mejor forma de cruzar. Mirá. En Colonia Express se cruzan miles de historias. Cruzá vos también. Bueno, acá estamos. Esto es una receta que... Me gusta. Me había encantado. Yo lo hice también mucho. Cociné mucho en la época de estudiantes. Porque son los momentos en los que menos presupuesto tenés. Y te la tenés que ingeniar. El ingenio, es verdad. En ese momento no había tantas redes sociales en las que vos te podés mirar todas las recetas. Entonces, había blogs. Blogs. Es verdad. He venido de lejos, chicos, de blogs. Así que esta receta la había visto cuando estaba en Francia. Me encantaba. Claro, sería muy caro allá comer comida coreana. Entonces, busqué, investigué y, bueno, acá estamos. Vamos a, primero, hacer la marinada. La clave es la marinada. Lo podés hacer con este hermoso asado que tenemos. Tirita, banderita. Un banderita divino. Mirá lo que es. Banderita divina y bien finita. Lo más finito posible. Está bien. Y si no, si vos decís, no me gusta este que la banderita tiene un huesito y si a uno no le tiene ideas, vos podés usar una carne de roast beef, una pared, lo cortás, se pierniza muy bien también. Así que, no. No, pero el asado banderita a mí me gusta. Pero a mí me gusta. De hecho, sueño, sueño con un asado banderita tipo una chalina de asado banderita. Como si fuera una especie de Vergara Leumann en la botica del tango. Ojo a lo que soñás. Ojo a lo que soñás. Ojo a lo que soñás, pues se puede hacer realidad, ¿no? Porque viste que acá soñás una cosa y soñás un pan de desayuno con panceta y te aparece la panceta. Claro. Y en este canal los sueños, sueños son, pero acá se hace realidad, lo decía Berugo. Y soñás un Debbie Bacon y te aparece el bacon, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, ahí está. Hoy vamos a ahuecar un poco los kiwis. Va a parecer rarísimo esto. Hoy, qué lástima que no vino Bustiazo, porque estaría muy orgulloso de nosotros. Todo, ¿eh? Fruta y dulce. Hoy estamos, pero... Chocolate al pollo, ¿hoy? No, 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 no. Hoy, mañana, chicos, por favor, es seriedad y no pasó nada. Lo que pasó hoy, queda hoy, ¿eh? Bueno, entonces, acá tenemos, ¿eh? Primero, todos los ingredientes ahuecados. Yo voy a cortar un poquito la cebolla. Por ahora, estás con la sensación de... Yo no entendí nada, Karina, todavía. ¿Qué estás haciendo? Entonces, yo estoy haciendo una marinada y estoy, ¿sí? Cortando unas cebollitas que también va a ayudar a la marinada. ¿Por qué primero arranco a cortar las verduras, sí? Porque así después arranco con la carne. Así no tiene contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Perfecto. Está bien. Igual como va a cocinar, o sea, después se cocina esto. Pero por las dudas aviso. Por eso, yo así. Bueno, entonces, bien picadito la cebolla. La cebolla va a largar. Todos estos tienen sus razones. ¿Por qué las frutas? Porque los coreanos, como los chinos, comen todos con paritos chinos. Entonces, o paritos coreanos, ¿no? En este caso, en realidad somos como primos, hermanos lejanos. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas que toda la comida lo puedas comer con el parito. Claro. Así que todo está en pedacitos más chiquitos, más tiernizados. Ahí está. Y la carne, especialmente la carne vacuna, en el Asia no hay tan tierno. Ustedes son afortunados porque tenemos la mejor carne del mundo. Y no todo el mundo lo tiene. O sea, disfrutar así tan cotidiano, ¿no? Y que dentro de todo se puede acceder. Y entonces, ellos lo que hacen mucho en Asia es pensar cómo se puede tiernizar. Entonces, buscan mil maneras para tiernizar la carne. Acá, en esta licuadora, vamos a poner. ¿Qué le vamos a poner, chicos? Mirá. Primero, ¿sí? Cosas rarísimas que suceden. Peras, manzanas. ¿Sí? Viste, oye, no sumes peras con manzanas. Sí, no hizo eso. Bueno, acá sumamos peras con manzanas. Peras con manzanas. Peras con manzanas y kiwis. Entonces, todas estas frutas tienen enzimas que ablandan. Que ablandan la textura, ¿sí? De la carne, ¿eh? Entonces, yo voy a pretender... Me están tirando mensajitos por acá, que es el postre. Yo voy a pretender que no escuché. China, no entender, no escuché nada. Y acá adentro, ¿qué más le vamos a poner? Le vamos a poner un poquito de bicarbonato de sodio. Bien. Que es el tiernizador de carne por oxigencia. O sea, a ver, si la carne se te pasó del punto, no te va a hacer milagros. No hay ni bicarbonato ni kiwi, que es claro. Y poquito, porque si pones mucho, se te puede llegar a pasar de sabor. Así que fíjense, muy poquito una pizquita. Ahora le vamos a poner, ¿sí? Un poquito de jengibre, esto adentro. Ajo. Sí. Le ponemos salsa de soja. Adentro. De ahí sale un antibiótico seguro. Esto... Mínimo. No te preocupes, que somos países con muchas cobraciones. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí que significa que no va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Entonces, le pusimos salsa de soja, le pongo un poquito de vino blanco. Está poseída por purita, me parece. Y le pongo... Se está riendo de mí o cómica, chica. Con vos, por supuesto. Ojo, eh, ojo. Bueno, entonces, un poquito de agua para que... Hay que poner un poquito de... Y mucho azúcar, chicos. Azúcar, bien. Mucho azúcar. Esta es la versión durzona. ¿Está bien? Azúcar. Ojo, el tema del azúcar es que vos cuando sellás, por eso la carne tiene que estar bien finita, porque se te quema muy rápido si son pedazos muy grandes. Claro. Si a vos, por ejemplo, tenés un pedazo de carne, un poquito más grueso, le podés dar como un martillito. Bien. Entonces, se aplana un poco más. Ahí está, listo. Y un chorrito de aceite de sésamo. Bueno, más o menos nos perdimos. ¿Vamos de nuevo? Voy a ir tirando un poco el orden, eh, mientras se va procesando. No, pero está bien, pará. Dos hielos marrón y es un daiquiri. Ya fue. Es un daiquiri. Con salsa de soja no puedo agarrar, pero... Repasemos, tenemos... Teníamos jengibre, ajo, ¿sí? Salsa de soja, vino de... un vino blanco, un poco de agua, azúcar y canota de sodio. Peras, manzanas, kiwis y un chorrito de aceite de sésamo. Listo, ahí está. ¡Karina! Esto le hacés un licuadito. Y te la tenés que tomar... Con la carne. Ahí está, chicos. No podía ser todo tan... No podía ser todo tan... Yo igual le voy a decir algo, ¿no? Porque ustedes... Esto porque le digo que es asiático, pero yo ya lo conozco. Si yo le digo que esto es francés, esto... Parlo a Fonc, ¿sí? Se te viene todo... ¡Ah! Claro, lo comemos. Sí, 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 verdad, verdad. Así es, así que yo ya lo conozco. Le das medio vasito de esto a tu pibe en ayunas. Aprueba todas las materias. Ahí está. Bueno, entonces, lo ponemos acá. Ahí está. Y ahora sí, esto arriba. Lo vas a marinar al menos... Al menos... Seis horas. Bien. Mirá. Mirá, es un sabor interesante. Pruebalo. Ojo, ¿eh? Interesante. Interesante. Y acá le ponemos... Ahí están, cebollitas. Bueno, ¿listo esto? ¿Está bien? Acá tenemos, obviamente, uno ya salido. Mire ya el color que se tomó. Mirá, esto... Ya se cocina la tabla. Y ahora estamos para sellarlo. No, no, no. No está, no está. Chicos... Le agregás dos ingredientes más y se arma la vaca sola de nuevo. Chicas, ustedes se están riendo. Se va, se va. Disculpe, pero... Más respeto a la jovena, chicos. Barbie no puede más. No, pero te digo, posta, para... El aroma que tiene está buenísimo. Es tremendo esto. Y aparte estamos cocinando allá. Vamos, vamos a sellarlo, ¿eh? Bien. Ahí está, lo vamos a sellar. Ahí está, carnecita. Está cocido, posta. Dejame. Y se marchó. No puede más por Barbie. Ahí está. Mirá, vamos a poner... Ahí está. Bueno, esto así, ¿eh? A la parrillita. Y de hecho, vos sabés que hay muchos lugares que la parrillita lo tenés, o sea, diestamente, adelante tuyo y lo cocinás ahí. En cada mesa hay una planchita, ¿sí? ¿Es verdad? Lo que sí, vos cuando vas a comer, a veces te invito a comer coreano, anda con la ropa más... O sea, que sabés que no hay... De esto, después de esto, vos no vas a... Ahí está. Bueno, chicos, esto ya está. Se va a ir sellando mientras vamos a hacer un panqueque para acompañar. ¿Sabés qué armaste? Armaste una especie de mega debate. Están todos como, no, no, pará, no, 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 no. Gente diciendo, yo lo quiero probar, gente diciendo, a mí conmigo los puentes. Están, chicos... Yo voy a probar, yo voy a probar. Trampo. Sí, pero no me tuve duda de vos. Pero, Kari, aparte, si me tomo lo que hace purita, esto sabe lo que está. No, esto, esto, esto vas a ver que está bueno. Bueno, vamos a picar un poquito de cebolla de verdeo, ¿eh? Acá tengo ya unas verduras bien finitas, picaditas, ¿sí? Tradicionalmente se puede hacer con nira, que es una especie de cebolleta china, ¿sí? Mezclo mucho las nacionalidades, porque, bueno, no es que son todos iguales, sino es que somos muy vecinos. Entonces, es como en Formosa hay muchas cosas, ¿sí? De Paraguay, por ejemplo. Claro, sí, o... Porque son, ¿no? Claro, sí. De Chaco, ¿sí? Más arriba. Sí, claro. Entonces, en China hay chinos, coreanos, chinos, rusos, en la limítrofe con rusos. Claro. Entonces, por eso tenemos también muchas fusiones en esos lugares, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a cortar bien, bien, ¿sí? Finitos. Y es muy fácil de hacer, es muy nutritiva. Y aparte, para mí, es una de las mejores maneras para incorporar verduras, así que anímense a hacerlo. Panquiqui coreano. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, mirá, tenemos zucchini ya cortaditos, cebollitas ya cortaditos. Mirá lo que es este corte, ¿eh? Ese fue pipina. Ese fue pipina, corte pipina. Y acá, zanahoria y repollo colorado. Fíjate en la cantidad de colores que hay, ¿sí? Le ponemos un poquitito de cebollitas. Del verde. Ahí está, mirá, la cantidad de colores. Se le pone bastante, ¿eh? Esto, ahí está, porque esto le va a dar mucho sabor. Y ahora, vamos a poner harina, ¿sí? Sí, harina gao. Y por su panqueque, harina gao. Aparte, te tengo que empezar a promocionar, chicas, mi harina. Y un poquito de almidón de maíz. Esto es lo que va a hacer que sea bien blandito. Bien. Y a algunos, en algunas zonas, le ponen también marisquitos. O sea, ¿viste? Como, por ejemplo, calamar cortadito chiquititos. Bueno, así. Le ponemos un poquito de sal, un poquito, y un poquito de pimienta. ¿Eh? Esto es todo. Y agua. Y entonces ahí lo mezclamos. Así. Lo puede hacer primero la masa y después la harina también, ¿eh? Mi idea, pues yo la idea es que no quiero que... Tiene que quedar bastante verduras. Eso es lo que tiene que quedar, ¿eh? Entonces, ¿ves? Que yo voy agregando. Si veo que le faltó harina, le agrego un poquito más de harina. ¿Está bien? ¿Sí? Pero es una especie de tempurita. Y un poquito más. Todas en proporciones, ¿eh? Ahí va. Listo. Es una tempura, una tempura... Si la hicieras toda con almidón de maíz, sería ale tempurini. Sería ale tempurini, sí, sí. Bueno, ¿ves? Así quedaría, ¿sí? Un poquito más de harina. Tiene que quedar como... ¿Ves? Tiene bastante verduras, ¿eh? Pero tiene masa, ¿eh? Bien. Porque de esta manera se hace. Si vos querés... Esto también depende, ¿no? Si estás como muy a fin de mes y decís, bueno, no me alcanza, quiero hacerlo un poco más de masa o me gusta más masa y no quiero tanto verduras, se puede, ¿eh? ¿Listo? Entonces, esto acá. Y esto lo sellás de un lado y del otro. Y esto es mucho color, ¿eh, chicos? Mucho color. Bueno, ahí está. A diferencia de la masa tradicional de panqueques, no lleva huevo, no lleva leche, no tiene nada de proteína. No, esto para los veganos es un golazo. Bien. Y ahora es acá, miren lo que es esto, le pongo un poquito más de aceite, ¿eh? Miren lo que está, ¿eh? Ya está casi el asado. Cari, la verdura del panqueque está toda cruda, ¿verdad? Están todas crudas. ¿Vas a ver? Fuego mediano o bajo y se va cocinando, ¿sí? Y se va a ir haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, chicos, acá, mirá. Mirá cómo salió esto. Salió el asado coreano. El asado coreano, ¿eh? Yo quiero que vean esto, chicos. Tengo tratado la cámara. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Mirá. No, ese punto de cocción. Lo voy a cortar un pedacito. A ver para qué coma. Y decime qué opinás de esto. Ahí está. Ya te digo. Mientras voy a empratar. Porque llegaron los pensales. Sí, sí, sí. No vi comida y entra. Qué bien. ¿Qué tal? Esa nueva sensación, ¿no? Tengo que hablar seriamente con la gente de lo de Charlie. Es que reparo. Y para qué ha enlazado coreano. ¿Viste lo que es? Mirá lo que es esto. Y quiero que vean estos panqueques. Miren. Mirá lo suave que es. No, no, no. El panqueque lo amo. ¿Eh? Mirá. Mirá lo que es eso, ¿verdad? Ahí está. ¿Esto? Cari, ese se come como con la carnecita y un poquito de salsa de soja. Sí, un poquito de salsa de soja. ¿Ves? Sí, ¿no? Lo voy a poner así. Sí, está buenísimo. Ahí está. Ahí están los panuelitos. Mirá qué lindo. Colorido. Sí, es un divino. Qué rico el asado. Coreano. Coreano. Es una pajita. Quiero amarte a ti. A la mitad, un cuarto. Para que sea un poco más, porque ahí está, como quedó como medio zambuchón. Ahí está. Así. ¿Ves? Así quedó. Mirá. Y así comes verduras y comes carne. Perfecto. Qué lindo. Qué buen plato. Buen plato asado Korean style, panqueque coreano. Bueno, platazos hicimos hoy, ¿eh? Estres. Arrancó Juani con el clafutí, ¿eh? Mirá lo que es. Una cosa de arándanos, pero después es de frutillas también. Sí, se mantuvo firme. Bien la knell. Se mantuvieron, ¿eh? Sí. Ale hizo pollo picante con maní y cacao también en su salsa. Buen plato asado y la base de arroz riquísima. Cari hizo asado banderita, pero al estilo coreano. Con una marinada que tiene de todo. Maravilloso. Y unos panqueques coreanos súper coloridos y con mucha, pero mucha verdura y mucha fibra. Hermoso. Todo esto lo preparamos nosotros y lo podés preparar en tu casa, lo tenés que preparar en tu casa. Mañana miércoles 10 de la mañana nos encontramos para cocinar juntos en que mañana se queda con Esteban Maris y las noticias. Chau. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. A ver. A comer. A comer. Tengo y no tengo nada. Estoy tan cansado. Estás separado. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar.